Estaba por ahí como 13 años, imagínate, estaba chiquitita, ay, mira, es un sueño cumplido y qué bonito que sea aquí delante de todos ustedes, que la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios que me haya dado el privilegio de estar aquí con esta cantadora, su cantante, su totó de la montocina su totó de la montocina, su totó de la montocina